Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo pueden bajar los cupones digitales para subirlos a su tarjeta de Writ-It. Como les había explicado antes, tienen que inscribirse a la página de internet de Writ-It para poder tener los beneficios. Lo que tienen que hacer es aquí arriba donde está Login, se tienen que meter a su cuenta y si no tienen cuenta van a ponerle en Sign Up. Ok, esto es muy importante que tengan una cuenta para poder recibir los beneficios que tiene Writ-It. Yo ahorita voy a meterme a mi cuenta. Y aquí la cuenta se abre con toda la información y entonces van a bajar a la parte de abajo. Como les había mencionado en el otro video, si quieren ver los videos Free Values, aquí está el botón que tienen que presionar. Pero para los cupones digitales se llama Load to Card. Y esto es básicamente cuando a ustedes, si les falta un cupón o si no saben si hay otro cupón disponible que pueden usar para una especial, siempre pueden revisar este Load to Card para ver si pueden subir un cupón. Y esto siempre va a ser límite de uno. So ya después que ustedes usen el cupón, ya no va a ser disponible. So aquí vamos a esperar hasta que se procese. Y así se mira la página de Load to Card. So estos son los cupones digitales. También es bueno como por ejemplo cuando la compañía Procter & Gamble tiene un límite de 4 cupones por transacción. Ustedes pueden subir otro cupón de Procter & Gamble a su tarjeta y poder usar otros 4. So básicamente pueden comprar 5 productos si tienen que preocuparse de los límites. Por ejemplo, en mi sección, estos son los cupones que tengo. Yo puedo subir cualquier de esos cupones a mi tarjeta y cuando yo vaya a pagar, me voy a ahorrar ese dinero. So son bastantes y son más de 4 páginas. So ustedes pueden revisar exactamente qué es lo que van a comprar. Usualmente no son los valores tan altos como los tienen los cupones de papel. Por ejemplo, aquí está el cupón de 50 centavos. El domingo nos va a llegar un cupón de 2 dólares. O quién sabe si nos van a dar otro cupón de 2 dólares digitales. De Olay es de 2 dólares, pero también tenemos un cupón de 2 dólares. So depende en los cupones y en el fabricante. So entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a la tienda y voy a comprar este producto de Fixedent, lo que van a hacer, aquí donde dice clip, van a ponerle la marca. Y se va a poner en rojo. Ya que esté en rojo, ya está bajado a su tarjeta. Y para poder verificar qué cupones tienen su tarjeta, aquí en la parte de arriba donde dice My Loaded Coupons, esos son los cupones que tiene su tarjeta. Entonces voy a presionarle ahí para mirar exactamente qué cupones tengo yo. Y aquí está el cupón de Fixedent. Las fechas de vencimiento, este cupón se va a vencer el 27 de septiembre. Y es por 1 dólar 50. Y eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen que preguntarle a su cajero ni nada. Solamente dan su tarjeta y automáticamente cuando compren ese producto, se van a ahorrar ese dinero. Ojalá les haya contestado sus preguntas. Si tienen más preguntas, pongan en la parte de abajo para poderse responder. Que tengan buen día y los miro en el próximo video. Adiós. Adiós.